Y vamos a la información de los espectáculos. Después de tres años de relación, Juan Osorio y Eva Daniela están listos para dar un paso importante en sus vidas y estar juntos. Recientemente, Juan le propuso matrimonio a Eva Daniela. La noticia fue compartida por la pareja a través de sus redes sociales, en donde publicaron una imagen del anillo de compromiso que Eva lleva en su mano. En la publicación, Eva se mostró emocionada y escribió con emoción que aceptó casarse con Juan Osorio. Este mensaje dice los tiempos de Dios son perfectos. Me caso con el amor de mi vida. Sí, mil veces sí. Eres mi mayor bendición, Juan Osorio. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. El tiempo nos dio la razón. Ahora sé que el verdadero amor perdura. La vida es muy corta para amarte en una. Prometo buscarte en todas. La historia de amor de Juan Osorio y Eva Daniela comenzó allá en el año 2021 y a pesar de los 37 años de diferencia entre ellos, han mostrado una relación sólida. Ambos han dejado claro que su amor es más fuerte que las críticas, ya que aunque en varias ocasiones han sido cuestionados por la diferencia de edad, han definido su posición como un asunto de amor y de una relación verdadera ante los comentarios negativos que han sufrido. Su historia tuvo inicio cuando Juan Osorio conoció a Eva en un casting para una novela que le pasa a mi familia, donde él era el productor. Desde ese primer encuentro, la química entre ellos fue, bueno, fue inimaginable. Juan comentó en varias ocasiones que aunque inicialmente comenzaron solo como amigos, pronto se dio cuenta que ella era algo especial para él. Ustedes, ¿qué les parece? De nueva cuenta se vuelve a casar Juan Osorio. ¿Y ustedes qué piensan al respecto?